Ramiro López, conocido como el chamán Llanero, ¿lo visitan a ustedes personas de la política? No tienen que decir nombres, no digan nombres. No, efectivamente, don J. Mario, con todo respeto lo digo, no sé si puedo utilizar esta palabra, pero yo soy J. Y el que va donde a mí tiene que tener la absoluta certeza de que por mí no será, yo jamás se lo enrostraré, jamás sabrá de que esa persona fue de mí. Donde a mí van personas de todas las clases, van políticos, van generales, han ido bandidos, han ido hasta pastores evangélicos, han ido donde a mí curas, a que yo les solucione los problemas, porque ellos saben que yo tengo el conocimiento y que yo soy el único que les puede solucionar cualquier clase de problema que tenga, de todas las condiciones, de todos los niveles culturales. ¿Qué problemas? Han ido personas de la televisión y de este canal, pero tampoco lo voy a decir, tranquilos. Dios mío, no he sido yo, no he sido yo. Ay, Dios mío, es que las preguntas, y digo Dios mío, porque yo sí pongo por delante a mi Dios, en mi caso personal, dentro del respeto, con lo suyo, yo con lo mío, pero yo tengo que preguntar. Esa caja para mí es un misterio, la caja es algo extraño, ¿cómo así que su oficina es a ratos un cementerio? Mi oficina lo es todo, mi oficina es un cementerio, mi oficina es una bóveda, mi oficina es una tumba, mi oficina es un teatro de acontecimientos, mi oficina es una caja de Pandora, mi oficina es una... es todo. Mi oficina es el mundo, porque yo vivo en ella, y ella vive en mí. Yo hay veces duermo en un ataúd, don J. Mario, yo tengo templo, donde hay veces me toca quedarme ocho, nueve, diez días durmiendo en un ataúd, hay veces me toca pasar 23, 33 días durmiendo arrodillado, aquí donde me ven, me toca dormir arrodillado, anoche para venir aquí me tocó dormir arrodillado, yo no dormí, porque es como una penitencia que yo le hago a mi padre Satanás, para que se cumpla la palabra, para poder materializar todo lo que yo quiero, y todo lo que la gente quiere, todo lo que la gente desea, a mi padre Satanás, a mi padre Benceú, a mi padre Lucifer, yo, yo no trabajo con Dios, ni con Jesús, ni con María, yo trabajo directamente con el diablo, con Teufel. Cada quien tiene el patrón que quiera, ¿sí? Sí, señor. ¿Y ese patrón es beneficioso? Ese patrón es muy beneficioso, porque él no necesita que lo adore, ni él es castigador, ni es vanidoso, se llama al castigador. Con este prenso los muñecos, cuando hago mi hijo, les aprieto el pescuezo, les aprieto las piernas, les aprieto los pies, las costillas, para ponerlos a sufrir, para dominarlos, para obligarlos, para rendirlos, para someterlos, bajo la voluntad de la persona que lo desea. Para ponerlo mejor dicho, a que coma, ustedes ya saben qué. Esta es la estrella de cinco puntas, la estrella del diablo, la estrella de Benceú, la estrella de Lucifer. La llaman tetra gran matón. Es una estrella, es un símbolo de la brujería, de la hechicería, con la cual yo, Ramiro, el chamán llanero, hago trabajos. Don Ramiro, gracias por haber estado con nosotros, me gustaría tener más tiempo y hasta entrar a discutir, pero no vamos a discutir. Don J. Mario, muchas gracias, gracias a RCN, lo he hecho con todo respeto, es que la palabra es muy poderosa, el verbo es una fusta muy tremenda, muy grande. Gracias, Don J. Mario. Lo dejamos ahí.